Buenas noches. En la memoria que va de noviembre de 1991 hasta enero del 92 se producen en Quito una serie de asesinatos, 22 en total, la mayoría de víctimas taxistas. La ciudadanía zozobra pues las autoridades no logran establecer con precisión el nombre y el paradero del victimario. Estos asesinatos tuvieron un mismo modus operandi. Siniestramente se usaba una misma arma de fuego con el mismo calibre. Las víctimas eran encontradas con un disparo en la cabeza y abandonadas en las afueras de la capital. Meses después lo más sorprendente de esto fue descubrir que el asesino sólo tenía 16 años de edad. Actuaba con una identidad falsa, Juan Carlos Acosta Suárez, desde ese momento se le conoció en todo el país como el niño del terror. Estas son sus memorias. Esa identidad fue rechazada una vez más por el joven, quien reafirma que Juan Carlos Acosta Suárez es sólo el nombre que utilizó cuando estaba detenido en la brigada de menores. Como consta en esta partida de nacimiento, certificada por el registro civil, el joven, hijo de Rafael Olido Hermosa y de Soy la Amada Suárez, aún no cumplía 16 años. Mi nombre propio es Juan Fernando Hermosa Suárez y yo soy nacido el 28 de febrero de 1976 El muchacho vivaz e inteligente manejaba el arma con agilidad y precisión, que no tendría que pedir favor a los pistoleros de las películas del oeste. Esto le permitió victimar con soltura y frialdad a 11 taxistas, dos homosexuales y un delincuente. La otra víctima fue asesinada por Milton Rovalino, quien iniciaba en las prácticas correspondientes para obtener la licencia de matar. Ojo, porque el primero de la banda va a cumplir 16 años, según él, y el segundo de la banda, el homosexual Luis Quispe, tiene 16, dos meses, es decir que los dos menores comandaban la banda. Según las investigaciones, los móviles de los 22 asesinatos son la diversión, el robo y el deseo de matar. En el año 1991 yo fui comisario sexto, que es la subintendencia en Pichincha, y también estuve encargado de la Intendencia General de Policía de Pichincha. A mí me correspondió como subintendente, comisario sexto subintendente, me correspondió conocer, instruir esa causa. Yo conocí desde el inicio de las acciones que tomaron, hasta lógicamente terminar el proceso que se llamaba en aquel entonces, para luego enviarle al juez de derecho para que sustancie el proceso. El caso se inicia con el asesinato de varios taxistas. Eso evidentemente produjo una conmoción social. Se habló de que era un acto de venganza, en vista de que una hija de un general había sido violada por un taxista, y que como consecuencia de ello, este pseudo general había tomado en represalia, la decisión de ir asesinando a los taxistas. Se produjeron algunos asesinatos. Ese es el inicio de esto. Pablo Enrique Ceballos, sobreviviente de uno de los ataques de la banda del terror, colabora con las autoridades en la elaboración de un identikit de quien en realidad se llamaba Juan Fernando Hermosa Suárez. Los investigadores, además, establecen que en la banda operaban otros menores de edad. En el Pululaua le hicieron detenerse y le dispararon una vez en el tórax y otra vez en los testículos, dándole por muerto. El chofer malherido alcanzó a Cotocoyao, norte de la ciudad, donde perdió el conocimiento. Tras ser encontrado por un patrullero policial, fue llevado hasta el hospital Bozández, donde se le salvó la vida. Detenida conjuntamente con Juan Carlos Acosta y Kishpe, por haber participado en el intento de asesinato del taxista Pablo Ceballos, fueron capturados gracias al identikit que fue descrito en la Policía Nacional. El 15 de diciembre, dos parejas de adolescentes tomaron un taxi San Remo en la avenida Amazonas y le ordenaron al conductor que les traslade al Pululaua. El taxista, como era su deber, avanzó hacia la prensa y continuó por la avenida Manuel Córdoba Galarza, sector mitad del mundo, hasta llegar a la entrada del Pululaua. Y al girar en aquella curva, le ordenaron al taxista que se detenga. Una vez allí, las dos muchachas salieron del auto, diciendo que iban a traer el dinero que les faltaba para pagar la carrera. Inmediatamente comenzó el forcejeo entre Acosta, el conductor y Kishpe, siendo el taxista Pablo Ceballos, quien resultaría gravemente herido. Parece que en el trayecto de llevarle al taxista hasta el Pululaua, habían llegado a la casa de uno de los presuntos malhechores. Y en base de eso, los logran detener. En las primeras investigaciones, se desprende que Mónica Larco no tenía mayor responsabilidad en la muerte de 15 víctimas. Por lo tanto, tras las investigaciones, después de varios meses quedaría en libertad, se tomaron declaraciones al resto de integrantes de la bandilla del terror. Conclusión de la primera etapa del proceso penal, que fue remitido a la sala de sorteos de la Corte Suprema de Justicia. Como fondo del caso, en varias declaraciones de la bandilla surgió reiteradamente que un mayor del ejército estuvo detrás de toda esta polémica. Además tuvieron constantes amenazas de muerte para los integrantes de la banda asesina. Dicha polémica que hasta hoy en día, la verdad no sale a la luz. No hay absolutamente nada, ningún indicio que muestre que esta hipótesis es cierta. En consecuencia, la policía intensificó la seguridad con una serie de batidas, donde fueron apresados incluso personas inocentes. Sin embargo, en 1992, tras un operativo de la Policía Nacional a cargo del mayor Fausto Terán, cae la banda del terror. Uno de sus integrantes, delata el paradero de Juan Fernando Hermosa. El mismo contingente se traslada hasta la residencia, en la que éste habitaba con su madre, Amada Suárez. Tomás Angulo, ¿quién sostiene que Hermosa les contaba que permaneció tres meses en el cuartel modelo, donde miembros del GUIR le enseñaron a manejar armas por recomendación de su padre, que es coronel del Ejército? Y ahí le enseñaron a manejar a un subteniente. He aprendido a manejar. Él es el único culpable que hace todos estos asesinatos. Nosotros vamos a pagarles, tal vez por encubridores de encubrir a él, pero nunca había. Tomás Angulo, joven sindicado por encubrimiento y robo, señala que Quispe era quien acompañaba a Juan Fernando en los hechos de sangre. Afirma que nunca planificaban los asesinatos y siempre que necesitaban dinero salían en busca de taxistas. A veces victimaban por cantidades insignificantes, lo que le animó a llamar a la policía y denunciar para que Juan Fernando no siga matando sin sentido. Sí, él no siente tristeza, nada. Está contento. Es toda la verdad, como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. El joven reveló que asesinó a los taxistas porque son abusivos. Son abusivos en una parte porque una vez se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que es a mi casa, el Canal 4. Una carrera que vale temprano, 1,500, me han cobrado 2,500, 3,000 sucres de una noche. Sus compañeros, entre los que constaban dos mujeres, confirman que el único que disparaba el arma era Juan Fernando Hermosa, con el arma y las municiones que le proporcionó un policía. Proporcionó el de un policía y las municiones. ¿Y en el caso del militar? No hay ningún militar. Policías Wilson Rosero y Yuri Uchaicela son, según el mayor Fausto Terán, quienes vendieron el arma y las municiones del joven de 16 años. El policía Wilson Rosero, dado de baja y a órdenes de las autoridades civiles, reconoce que cuando se enteró de los crímenes, se fue donde la banda y preguntó si estaban utilizando la pistola vendida por él para esos delitos, a lo que respondieron que no. 15 días después, eran apresados por los homicidios. Él es el autor de todos los disparos contra cerca de 20 víctimas en la última ola criminal. Juan Fernando Hermosa, conocido en el ámbito como el niño del terror. Dentro de la psicopatología forense, él sería categorizado como un psicópata organizado. Sí, debemos comprender de que los asesinos en serie se dividen en psicópata organizado, desorganizado y también un mixto, pero él cumple con los parámetros de un psicópata organizado. Para entender el término psicópata, hay que entender que es un trastorno de personalidad, no es un trastorno mental como las personas a veces confunden. Un psicópata está en todos los sentidos, sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, pero pese a eso lo sigue cometiendo. No aprende de las experiencias o los errores que le ha pasado en su vida y sigue repitiéndolas, solo necesita la satisfacción personal inmediata. Carecen de empatía los psicópatas. Y Hermosa era una de esas personas que podía estar cometiendo un asesinato en este momento y en la esquina se va a comer un encebollado o chupar un helado como si nada hubiese pasado. Hermosa, al percatarse de la presencia de la policía, arremete contra los agentes, provocando una balacera que da como resultado la muerte de su propia madre. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra cuatro policías implicados en la muerte de madre de Juan Fernando Hermosa, el apodado Niño del Terror. Para otros tres uniformados se dictó medidas cautelares. Y es que la fiscalía halló indicios de que hubo una ejecución extrajudicial. Habría ocurrido cuando la policía allanó la casa de Amanda Suárez el 16 de enero de 1992 durante un operativo para capturar a su hijo. Para el fiscal no se cumplió el uso progresivo y adecuado de la fuerza. Además, la mujer tenía deficiencia auditiva, por lo que ha sido catalogada como víctima inocente y biológicamente débil. Y es que hay activistas de derechos humanos que consideran que se trató de un asesinato extrajudicial. Volvemos después del corte. La primera impresión que tuvo tanto la policía, lógicamente yo, como juez instructor, es que se trataba de uno, un criminal de serie. Y lógicamente no solo. Era un grupo criminal. La primera impresión que se daba también es el hecho de que era un grupo de gente que vivía de la vida fácil. O sea que robaba al taxista, robaba el taxi, pasaba bonito, tal vez una noche, con muchas circunstancias. Los taxistas robaban para la droga y para tapar, ocultar la acción, lógicamente cometían este acto muy superior al acto que posiblemente ellos estaban pensando. Pero la sorpresa es que cuando uno de los taxistas que no fue asesinado describió a las personas, evidentemente ya dijo que eran jóvenes, eran muy jóvenes. Porque el único menor de edad era él. Los demás ya eran mayores de edad, pasados los 18 de lo que yo me acuerdo. Entonces, eso sí sorprendió a la sociedad. Yo sacaba mi arma. Le encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. ¿Y sacaba? El arma. ¿Le acabas bien, hermano? Le encañonaba al señor. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. ¿Cuál es el señor? No hacía caso y se regresaba con... Una ocasión fue con una llave de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fe, un revólver 22. Nació con ciertas estructuras cerebrales, como en relatos de su padre, que decía que tenía un traumatismo cerebral. Bueno, estamos hablando de los años 80, 90, más o menos, donde no teníamos la ciencia actual para saber detectar, digamos, tipos de anomalías cerebrales. Un psycho killer tiene las dos partes, ¿no? Nace con ciertas estructuras cerebrales diferentes y el entorno social lo va reforzando. Y también se hace por el abandono de los padres, por el reforzamiento y la callejización que tuvo, por el consumo de drogas. En junio de 1993, Juan Fernando Hermosa y Milton Rovalino escapan del Centro de Rehabilitación Social de Menores en Quito. Para ello utilizan armas de fuego proporcionadas por Yadira Vargas Fernández, novia de Hermosa. En la fuga, asesinan al policía Ángel Zaylema con cinco disparos. El agente custodiaba ese día el Centro de Rehabilitación de Menores. Una vez libres, huyen a Neiva, Colombia, por la frontera nororiental. Hermosa se había separado de sus compañeros. Estos se habían involucrado con un grupo de homosexuales, mientras que él se traslada hasta Bogotá. Ahí, en la capital colombiana, sobrevive gracias a la venta de unas joyas que acumulara en sus múltiples atracos. Las cuales las iba vendiendo de poco en poco. Hermosa es capturado en una zona fronteriza con Colombia, precisamente en Lorito. En sus declaraciones aparece enfermo y con el físico deteriorado. Por su peligrosidad, el niño del terror es detenido en el CDP de Quito para cumplir con su condena, hasta su mayoría de edad. Por una información reservada de la policía de Colombia, es reconocido y detenido en ese lugar el día lunes. Yo acepté mi acuerdo en la declaración de él y él no quería llegar al fondo. Él no quería involucrar a personas. Posiblemente, posiblemente, él cometía estos crímenes por paga, por orden. Pero él nunca llegó a involucrar a nadie. Se autoinculpó y frente a una situación de inculparse, pues, que puede hacer la autoridad más que aceptar esa inculpación. Y dejara que la policía realice profundamente otro tipo de investigaciones para ver si solamente era él o había atrás de él otro tipo de, posiblemente, autores intelectuales. Porque la autoría material la hacía él, pero la autoría intelectual podía estar en manos de otras personas. Si no, si no les queríamos acompañar, ya sacaba el revólver y nos querían nosotros dar el tiro, pegarle el tiro. El psicópata no tiene cura, ¿sí? El psicópata morirá psicópata y no tiene cura. La única solución frente a la situación social es, en la que tenemos actualmente, es el que esté recluido. Porque él seguirá cometiendo este tipo de asesinatos. O seguiría cometiendo asesinatos. Pero, la prevención de la salud y la promoción de la salud es lo más importante que se puede dar. El saber detectar precozmente cierto tipo de conducta, cierto tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque es mucho más eficaz y mucho más barata que la cura. Un experto dentro de la criminología, como Matt Donald, hablaba de una triada de la psicopatía. Donde se empiezan a ver, digamos, comportamientos o conductas precoces desde la infancia. Que desencadena con trastornos de la personalidad antisocial. Uno de ellos mira, y lo cumplía a cabalidad Juan Fernando Hermosa. Que era la violencia con los animales, ¿sí? Él, incluso en relatos de su padre, él decía que arrancaba las cabezas de las gallinas. Allá en la finca donde tenían, en Chuchufindi estamos hablando, ¿no? E incluso llevaba las cabezas guardadas y mostraba a sus compañeros en el colegio, en la escuela. Se cumple, mira, la primera triada, que es la violencia con los animales. La segunda es la piromanía, que siente placer al encender fuego desde muy temprana edad. Ahí vemos pirómanos. Entonces, eso puede desencadenar, digamos, en trastornos antisociales de la personalidad. Y la otra parte de la triada se llama la enuresis. ¿Qué significa? Que no controla esfínteres o que se orina, incluso hasta entrada la adolescencia. Son factores, digamos, biológicos, psicológicos y sociales que nos está avisando de una problemática de conducta antisocial. Y estas conductas debemos prevenirlas, detectarlas de manera oportuna para que no desencadenen en lo que se conoce como trastorno antisocial de la personalidad. Seguimos tras la pausa. ¿Por qué me metiste en la delincuencia? ¿Por qué me metí en la delincuencia? ¿Por qué quise experimentar? ¿Cosas puede agravar? Esta es una entrevista para el colegio de Sebastián de Bienalcasa. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la adolescencia para que no pasen por lo que tú estás pasando aquí? ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la adolescencia para que no se metan en problemas? ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la adolescencia para que no se metan en problemas? ¿Por qué nos metan en problemas? El 28 de febrero de 1996, precisamente el día de su cumpleaños, la policía informa que Juan Fernando Hermosa fue hallado muerto en Balastrera, a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. Lo encuentran con un disparo en la frente, varios cortes de machete en su espalda, maniatado y su rostro completamente desfigurado. Se cree que alguien decidió ajusticiarlo. El parte policial describe que por la gravedad de las heridas en su cara sería irreconocible y es con la ayuda de su padre adoptivo que finalmente pueden identificar el cadáver por los rasgos que solamente él conocía. Entre sus pertenencias, las autoridades encontraron documentos que ayudaron a corroborar su identidad. Además, un recorte de prensa que titulaba El síndrome Hermosa estremece al país. Lastimosamente, él nace en una familia no funcional. Me parece que es un chico que no tuvo una verdadera orientación de padre y madre. Posiblemente en los primeros años de su vida observó actos de violencia intrafamiliar. Y eso fue desarrollando una personalidad desadaptada socialmente. Que a la larga no le importaba cometer crímenes. O era ya parte de su propia conducta y de su propia personalidad. Eso fue todo en Memorias. Hechos que marcaron la historia. Soy Daniel Montalvo. Muy buenas noches. Aquí no hay rehabilitación social de ninguna naturaleza. Tenemos en la actualidad 40 mil presos, señor. ¿Qué hacen 40 mil presos metidos en las cárceles? Muchos, muchos inocentes. Muchísimos inocentes.